Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de unboxing de películas en dvd y en esta ocasión les muestro la película del libro de la selva el clásico de disney que adquirí directamente desde mercadolibre y como pueden ver es completamente nueva y sellada aquí tenemos la portada que está básicamente es la misma portada de su versión en vhs y del lado izquierdo tenemos esta imagen de este disco que dice que viene tanto la versión en inglés como en español aquí está el costado el libro de la selva y la parte trasera por ahí les dejo la sinopsis por si gustan leerla una imagen de la película y como pueden ver pues esta es una edición sencilla de un disco que no tiene prácticamente nada de extras pero aún así pues me agradó y quise adquirirla entonces vamos a abrirla existe otra edición que es así es de dos discos y hasta con slipcover que esa es la edición platino sólo que esa pues no he podido conseguirla pero igual si llego a conseguirla a un precio barato la compraré más que nada por el disco de extras ya que esta que les estoy mostrando como les digo es una edición sencilla muy básica que no tienen nada de extras entonces lo abrimos y aquí tenemos el disco donde podemos ver que todo viene en inglés y pues es una caja de estas de estas sencillas económicas de estas cajas negras este es básicamente esta básicamente fue la primera edición que se lanzó en dvd antes de la edición platino disney empezó a lanzar varias de sus películas de sus clásicos en ediciones así de este estilo me refiero a ediciones sencillas y ya posteriormente sacaba las ediciones platino o ediciones diamante donde éstas ya tenían extras o tenían una una mejor remasterización pero como les digo esta fue de las primeras ediciones que lanzaron a la venta y recuerdo muy bien que éstas las tenían en en renta en blockbuster cuando cuando el dvd era algún formato nuevo y pues y pues cuando blockbuster existía obviamente muy bien pues ésta es un clásico de disney que me gusta voy a ser honesto no está dentro de mis favoritas de disney pero tampoco la aborrezco es una película muy muy buena que me trae muchos recuerdos cuando era niño me gustan las canciones la animación en general es una muy buena película este yo creo que a estas alturas ya todos la han visto así que pues no no es necesario que hable mucho de ella pero pues éste ya se une aquí a la colección de películas de disney muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego